Es el primer fichaje de la nueva discográfica de Mark Ronson. El productor aclara que la neoyorquina toca todos los instrumentos, escribe todas las letras y produce sus canciones. Es un verdadero talento especial. King Princess es conocida por la temática de sus canciones centradas en su vida personal, las cuales han sido ampliamente comentadas por la prensa. Strauss nació y creció en Brooklyn, Nueva York. Sus tatara tatarabuelos fueron el empresario Isidore Strauss e Ida Strauss, quienes murieron en el hundimiento del Titanic. Pasó gran parte de su infancia en el estudio de su padre, Mission Sound. Ahí, aprendió a tocar varios instrumentos, incluyendo bajo, guitarra, piano y batería. Su inspiración e influencia fueron las bandas Led Zeppelin y T-Rex. Después de la secundaria, Strauss se mudó a Los Ángeles para estudiar en la Universidad de Música, sin embargo, un año después abandonó para centrarse en su carrera musical. Strauss se identifica como de género no binario y homosexual. En la actualidad, está en una relación con la actriz Amandla Stenberg.